En un confuso incidente ocurrido el domingo en Los Ángeles, un sujeto armado usó a su bebé como escudo cuando comenzó a dispararle a la policía, quienes no respondieron al fuego hasta que la exnovia del agresor le arrebató al pequeño. El dramático hecho fue descrito por las autoridades como una combinación de triángulo amoroso e intento suicida. El pistolero de 43 años fue alcanzado por varios impactos de bala, pero se espera que sobreviva.